El golpazo que recibió César Villaluz, ex de Cruz Azul, por parte del ex defensa de Toluca, José Manuel Cruz Alta, en la final de vuelta de la apertura 2008, marcó un antes y un después para sus protagonistas. La polémica jugada, que no se marcó como penal y que pudo darle la ansiada novena a la máquina, solo provocó problemas. Nunca recibí una llamada de él ni platicamos de eso, cuando nos tocó estar en el mismo juego, se dio que él jugaba y yo estaba en la banca o viceversa, ya no coincidimos en la cancha. No volvimos a estar juntos, yo seguí en Cruz Azul varios torneos y creo que él, después emigró a Morelia, declaró Villaluz, ahí es bien. Uno no puede obligar a las personas, él tal vez intentó llamarme y no me localizó, pero ya eso es de cada ser humano, el buscar o tratar de dialogar que te golpeó en ese momento, agregó el campeón del mundo Sub-17 en 2005, quien considera que esa jugada no terminó con su carrera, como se ha dicho. Aquella tarde del 14 de diciembre de hace 12 años, Cruz Azul perdió en penales su tercera final, en torneos cortos, una de las más amargas. Toluca conquistó su título más polémico tras la gloriosa época de Cardoso, Villaluz fue de más a menos y Cruz Alta ganó otro título con los Diablos en 2010. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.